México va con Paco Memo, ahí está Aguilar, el Maza, va a jugar Herrera, Alaniz, Ponce, Vázquez, Héctor Herrera, Guardado, Miguido, Ojo con Chiray. Es un equipo muy poderoso, va con Bravo, Mena, Isla, Medel, Jara, Vidal, Figurón, Silva, después está Aranguis, Díaz, Millar y Alexis Sánchez. Aprendedores por todos lados, realmente es un lujo, uno se podría quedar aquí a disfrutar del partido, sinceramente. ¿Y ese reloj? Es maravilloso. ¿Y ese reloj? Ah, lo que pasa es que estoy esperando que me otorguen la Warrior Camp, porque estamos con la última tecnología, que es un reloj, es simplemente un dispositivo para poder ver las imágenes que yo un poco más tarde les voy a proyectar. Para que no te robes nada. ¿Eso no va en el tobillo, eso? No, 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 aquí va. Acá en Estados Unidos se acostumbra que la gente peligrosa lo trae en el tobillo. Ahora, yo con los chamorros que tengo tan fuertes, esto no cabría, no cabría, por supuesto. Ahora resulta, ¿no, Sansón? Es una cosa asquerosa lo tuyo. Vine de Alcatraz. Qué bueno que el doctor ya se retiró, porque imagínese usted, doctor, en sus épocas mozas. ¿Cómo? Se clava directo al bar y dice yo, la neta, yo voy a de cambio, ¿no? A mí me avisan cómo quedamos, ¿no? ¿Qué le sirve, doctor? Dígame. Ya saben que yo una cuba sudada, soy de barrio, o sea, que cubita sudada. Doctor, acá vino de Napa Barrio. Sí, sí, está acuerdo. Sigue Alexis, la bola va al segundo, aposta el remate. ¡François! Ahí está Pacorrin sacando la pelota. Rechaza el balón, François, comienzan los aplausos como en la Coupe du Monde. Muy bien, como siempre, Memo, ahí aguantando atrás. O sea, voy a decir lo que Jorge Campos dijo off the record. La pelota va donde está parado el portero, por piedad. ¡Qué atajada! Paradón, ¿eh? Paradón. Montes en la hora. Estoy contigo, Juan. Yo ya vengo a cerrar con montando. Yo ya me bajé de mi tabla de surf, me voy a otro mal. La Ponce, tres al área, ahora un cuarto. La va pidiendo Héctor Miguel, no se le entregan. Primero el centro de guardado. La machuca, Silva, sale Gary Medel. ¡Oh, no, no, no! ¡No! ¿Otra vez tú? ¡No, no, no! ¡No! No seas infame. ¡Doctor, cómo que no seas infame! ¿De qué me está hablando? ¿De qué pasó? ¿Con el pecho la quiere meter? ¿Qué es eso, doctor? ¡Con la cabeza, mami, pim! No era fácil. Y aparte, no es un tipo que tenga ese instinto. Estoy de acuerdo, ¿no? Ahí la vientas hasta la hernia. Unos que normalmente, ¿no? Calzamos grande y decimos, pim, ahí te va, Goss. O sea, el hueso glaría, doctor. Exactamente. Claro, claro. El problema es este instinto. Primero el músculo y luego el instinto, ¿no? Giovanni no tiene instinto de centro delantero. O sea, el tipo no la huele. ¿De qué tiene instinto, Giovanni? Explícame, ¿de qué tiene instinto? De segundo delantero. Porque aparte, el que sí tiene instinto es Peralta, que dice, la voy a tocar y la voy a ganar, que eso es lo que hace. Bueno, acá viene alguien que sí tiene instinto. El equipo chileno con Alexis. ¡Caray! Ahí está triangulando Vidal. ¡Abre la prevención! Y Vidal rematando adentro del área grande. Giovanni, Giovanni. El instinto, el instinto, el instinto, el instinto. ¡Manuel con el instinto! Ni adentro del área ni afuera. Y usted dijo que era el segundo delantero. ¿Y ahora? Esta sí es independible. Esta sí porque viene de atrás. El tipo va, conduce, conduce. Y ya lo vienes tú malpariendo y la manda a cualquier otro. ¡No! Al contrario, lo vengo apoyando el instinto. Aparte, usted sacó esa palabra, doctor. Que no tiene dentro del área. Y sí, fuera me parece que se le olvidó también. Aparte del instinto, me acuerdo de bajos instintos. O sea, de cuando, ¿se acuerda usted cuando está en la entrevista? En el refrigerador también lo acuerda. Sí, y en la entrevista, doctor, ahí cuando de pronto dice, ¡Qué ojo el cambio de pierna! ¿Qué horas traes? Se va a prepararse. Sharon Stone, impresionante. Aquí está el instinto, ahora sí. ¡El instinto de Giovanni! Te seguimos buscando. Te seguimos buscando. Ese instinto matador, Giovanni. Nosotros, si metieras el 20% de las que tienes, Giovanni, jugarías el hoop. Mi Warren, por favor, con orden, mi Warren. Oribe, iba con el instinto de Giovanni. Al final de cuentas, ahí está el instinto, asesino y defensivo, doctor. Tapando a Giovanni, consiguiendo tiro de esquina. Y ahí viene el gol. Pero aparte usted, ridículo de tres varos, usted solapó todo lo que lo viene insultando. Usted se bajó los pantalones en el mundial y dijo, te amo, ¿no? Pero fue el mundial, doctor. Fue el mundial. ¿Qué quería que hiciera? Fue el mundial. Se va preparando entonces el instinto. Aquí está Giovanni Dos Santos. Seis que van buscando la comba. Va cerrada acá. Se va preparando. Puede llegar. Puede ser. Este es el centro de Giovanni. Y va bravo. Rebote para Alexis. Alexis viene. Alexis se pilla. Alexis va contra el mundo. Sigue Alexis. Abierto Vidal. Abierto Vidal. Se frena Alexis. Se frena Alexis. Alexis toca. Entonces, ojo con esta. Millar, 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 Millar. ¡Oh, oh, oh, oh! Ahí está François, doctor. Usted que no le cree a mi malagueño Saleroz. Besar tus labios quisiera. Ahí está el cambio de dirección y el pase que le tiene el fantástico. O sea, te parece un atacador. Son especialidades de la casa. Las que van del cuerpo las topan todas. O sea, el remate es bueno. El remate es violento. De millar, ligeramente escorado. O sea, si tú contra un equipo chileno que te aprieta permanentemente, esperas. A ver. Instinto, 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 instinto. ¡No! Este no tiene instinto de nada. ¡No! ¡Se tironeó, se tironeó a mi pollo! ¡¿Qué se va a tironear?! ¡Se está agarrando la nanu! ¡No, no, no! Yo pretextos no quiero. Estaba tironeado ya. ¡No, no, no, no! Mi mamá estaba tironeada. ¿De qué me están hablando? Con esa reina no te metas que esa es mía. Yo sé, doctor. Pero este jugo va de frente. Hay que definir, hay que ir de frente. Los dos, de frente. Vas a ver la repetición. Cuando queda solo dice, hay un pinchazo. ¡No, no, no! ¡Pinchazo no! Ahí está, mira. Le queda la pelota a Giovanni. Ahí va. ¿Cuál pinchazo? ¿Cuál? ¡No, no, no! Ahí está cojeando. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Ahí va, ahí va, mira. Míralo. ¡Ah! ¡Ah! ¡No, doctor! ¡No! Ahí está. Se está tocando antes de rematar. No, quiso hacer la finta de que estaba lastimado. Warrior, abrázalo, Warrior, y bésalo, por favor, a Giovanni. Lo voy a besar, le voy a sobar la piernita a Giovanni. Ya venía mal, venía mal desde antes del disparo. Ahora aquí el riesgo, mi Warrior, es que empecemos a sentar en este tipo de lesiones que Giovanni... Cuando esté listo el movimiento, ahí viene el gol. Estará el chuleto. Ahora sí viene mi poito. Eres un fartante. Quiero... Quiero a chuleto. Bueno, mira Alexis, nada más al lado de chuleta y empieza con cosas. Eh, Díaz. A ver qué es lo que hace en este sector Andrés Guardado. Casi lo matan a Guardado. Millar lo insulta. A Guardado quedó con la estática ahí en la nuca. En la cara, sí. Y no se va, y no se va. No se aburre, doctor. No, no, no. Es que aparte lo gana con una pierna. O sea, de milagro, de milagro, no acabó siendo parte de la escenografía Guardado. Para Oribe, 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 Oribe. Tú sí, Oribe. Tú sí, Oribe. Pase de gol, gol, gol. ¡No! Chuleta. No, chuleta. Ya había entrado el chuleta. Se tiró nuevo. También. Ya venía mal. Ya va rindiendo. No, ya venía mal. Ya venía mal. La maldita chuleta se me convirtió en fajita. Ya venía mal. Ya venía mal. Como ya va. Ahora, lo que hace Oribe Peralta, o sea, otra vez, insistir, Peralta participa todo. Es como un artista, ¿eh? Le da dos pinceladas al juego y hace maravilla. El tipo le gana a Medellín. A los mexicanos. Aquí exageró como tal, ¿no? Era muy difícil. Es una lindura. Y de milagro, ¿eh? De milagro, ¿no? Salió por delante de la lista. Es una cosa de locos, ¿no? De locos. Autopase con Ramberset. No, no, no. Esa nomás se la había a usted en un entrenamiento y por poco sale fracturado. Uno intenta eso exactamente, sí, sí. Pero de cadera la fractura. Déjeme ver a mi chuleta. Pedía un falta a Latino Oribe. Ahora sí, chuleta. Le dije que mojaba. Le dije que mojaba, chuleta. Pero se mojó los calcetines, desgraciado. Por no decir que se mojó la... Está jugando en la posición de Giovanni. Ahí estaba, ¿no? O sea, es así. Y vas a ver si va al igual. Estoy de acuerdo, sí. Qué atajada del portero, ¿eh? No, no, qué atajada. ¿De qué estás hablando? Si no es para comemos. La baja chuleta. Mira, chuleta. Mira, chuleta. La Jun, la Jun, la Jun. Pide penal, penal, penal. No. No era penal. Grita la... Ah, no, no, eso sí es. Eso era penal. Abre Ríos. Balón, entonces, por el costado. El centro de aquí. ¡No! ¡No! Marquit. Sí, sí. No era fácil, era bote pronto. México vive el mejor momento. México controla a Chile. Lo tiene pegado en el fondo. Ha perdido oportunidades de gol. Esta no es tan clara. Señoras y señores. México y Chile empataron sin anotaciones. La gente quería observar goles, doctor. Pero la verdad, la verdad, el experimento...